11.500 guionistas se han puesto en huelga. La última vez que ocurrió esto, en 2007, duró tres meses el parón y supusieron pérdidas de más de 2.000 millones de dólares. Y nosotros además lo notamos muchísimo, no sé si lo recordáis, en muchas series y películas de esa época, como Héroes, Star Trek, Breaking Bad, Transformers y un montón de títulos más. Lo cierto es que los guiones son la base del cine y los guionistas los grandes olvidados. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla para que os deis cuenta de la poca importancia que tienen los guionistas. ¿Quiénes son los guionistas de vuestra película favorita? ¿Por qué sabes que Aragón se rompió el pie dando una patada al casco de un orco en Las dos Torres, pero no tienes ni puta idea de quiénes son Frank Walsh y Philippa Boyens, que son las guionistas del Señor de los Anillos, junto con Peter Jackson? Pues no te sientas culpable si no lo sabías porque, desgraciadamente, es lo normal. Los guionistas reclaman mejores condiciones, mejores sueldos, regulación de las inteligencias artificiales, que es un tema bastante candente del que hablé ya en el último vídeo, y su parte del pastel en el mundo del streaming, una industria que en los últimos 10 años ha generado miles de millones, pero ellos se quejan de que no han percibido el dinero que les corresponde. Por ir a lo básico, ¿cuáles son las dos grandes partes en esta huelga? Por un lado, guionistas y por otro, productores. El principal sindicato de guionistas es el Writers Guild of America, que son los que piden mejoras en sus condiciones laborales, y por otra parte está la Alliance of Motion Picture and Television Producers, un nombre un poco largo, que es el órgano que representa a los grandes estudios y las plataformas de streaming. Ambas partes han estado durante semanas intentando negociar, pero como los productores se han negado a aceptar las condiciones de los guionistas, pues los guionistas se han puesto en huelga. ¿Qué es lo que reclaman los guionistas en concreto? Para empezar, mejores condiciones laborales y más dinero. En los últimos años, el trabajo de guionista en Hollywood se ha devaluado mucho, cada vez se vive peor de guionista, y claro, cuando trabajas en el cine o en televisión, de guionista o de cualquier otra cosa, es habitual que entre una película o una serie y la siguiente en la que trabajes pasen algunos meses. Pero claro, en este tiempo, entre proyecto y proyecto, pues no estás ingresando dinero, porque como todo autónomo, si no trabajas no generas beneficio. Esto no es algo que genere especialmente unos beneficios pasivos muy lucrativos, que luego hablaremos de ello. Lo que os quiero decir es que si como guionista tus condiciones laborales son peores y cobras menos, pues es más complicado que puedas seguir con este estilo de vida. Además, con la transición al mundo del streaming en los últimos años, las series se han hecho más cortas. A mí personalmente me gusta, pero eso a los guionistas les ha afectado bastante. Recordad que antes una serie podía tener fácil 20 capítulos por temporada. Lost, por ejemplo, muchos capítulos y muy largos. No sabía, había temporadas que tenían 25 capítulos y casi de una hora, era una barbaridad. Pues este cambio de hacer temporadas más cortas y episodios más cortos, a ellos sí que les ha afectado bastante. Bueno, por otra parte, también quieren reclamar más dinero por royalties, más en concreto un 6% más. Cada vez que una serie en la que ha trabajado un guionista se emite en televisión, ellos perciben un royalty, como lo puede hacer un actor, por ejemplo. Este royalty en concreto tiene un nombre muy curioso que se llama residual, y para ellos es una fuente de dinero también importante. No es que se vayan a hacer millonarios, pero es lo que os decía antes, de que para esos meses en los que no estás trabajando en nada, pues al final no deja de ser una fuente de dinero que nunca viene mal. Por otra parte, el mundo del streaming. Si en la huelga de 2007 y 2008 una de sus reclamaciones era pelear por ganar más dinero por todo el tema de su trabajo, cuando una película o una serie se lanzaba en DVD, ahora, 15 años más tarde, están peleando en el mundo del streaming. Lo cierto es que ellos, los guionistas, han creado historias que han sido la punta de lanza de plataformas de streaming, como Stranger Things en Netflix o Juego de Tronos en HBO. Y es que según los guionistas, los productores han ganado miles de millones gracias a su trabajo, pero han sido un poco codiciosos a la hora de repartir el dinero. El ejemplo perfecto de esto es el creador del Juego del Calamar. Wanton Hugh, que estuvo durante 10 años intentando vender la serie a diferentes cadenas hasta que Netflix la compró. Durante la escritura de guion estaba tan mal de dinero que tuvo que vender su portátil por 657 dólares y no pudo seguir escribiendo durante un tiempo, claro. Bueno, pues después llega Netflix, compra la serie, la hacen por 21 millones de dólares, que es un presupuesto más bien bajo, y en unas semanas el Juego del Calamar se convierte en la serie más vista de la historia de Netflix. Les costó 21 millones de dólares y se calcula que ganaron unos 900. De esos 871 millones de dólares que ganó Netflix, ¿cuántos millones creéis que ganó el creador? Pues ninguno, ni un céntimo. Según el propio creador, pues ahora no está mal de dinero, pero no es ni mucho menos millonario. No ha percibido ningún bonus, dice que no le falta dinero para poner comida encima de la mesa, pero que no se ha hecho millonario. Y el pobre hombre este lo pasó tan mal durante el rodaje, haciendo reescrituras y poniendo nuevas ideas, que perdió seis dientes. La verdad es que es triste, ¿qué queréis que os diga? No entiendo cómo en su momento no pudo negociar esos bonus. No sé si es que no tenía opción a negociarlos, los negoció mal, no sé, a lo mejor por no ser conocido, pero es una historia muy llamativa. Es verdad que esto no pasa todos los años, pero pasa mucho a una escala mucho menor. El sindicato de guionistas se queja de que muchos productores ganan mucho y los guionistas muy poco. Han apuntado en esta huelga muchísimo, por ejemplo, al astronómico sueldo de David Zaslav, el CEO de Warner Bros., que gana 250 millones de dólares al año. En el lado contrario están los guionistas. Muchas veces no tienen ni dónde caerse muertos. Es el caso de Alex O'Keefe, un guionista de 28 años que ha sido uno de los escritores de DeBear, que es de las mejores series de 2022. Pues bien, él fue a la última ceremonia de premios del gremio de guionistas, con un saldo negativo en su cuenta bancaria, y la pajarita que llevaba para esa ceremonia se la había comprado a crédito. Hizo su trabajo para DeBear en un apartamento miserable sin calefacción en Brooklyn, que si vives en Nueva York es bastante común. Pero como veis está muy lejos de la típica imagen idílica o cliché que nos venden, que podemos tener de un guionista o escritor de Hollywood, que hemos visto, por ejemplo, en el último capítulo de She-Hulk. Por supuesto, ni todos los productores ganan lo que un CEO, ni todos los guionistas están arruinados. David Kemp, uno de los guionistas más famosos de Hollywood, escritor de Parque Jurásico, Misión Imposible, Spider-Man y un montón de títulos más, vendió el guión de La Habitación del Pánico, no sé si os acordáis, esa peli de David Fincher, por 4 millones de dólares. Evidentemente me estoy yendo a casos muy llamativos porque hay de todo, pero lo cierto es que lo que domina a día de hoy es la precariedad laboral. Antes lo más habitual era trabajar en una sala de guionistas, donde se juntan físicamente y en un mismo espacio trabajan en un proyecto. Pero se quejan de que después de la pandemia, en gran medida, todo eso se ha virtualizado mucho y a la hora de trabajar en equipo, en algo creativo, pues no funciona tan bien. Y por otro lado, otra cosa que está sobre la mesa, el tema de las inteligencias artificiales aplicadas al guion. Ya visteis en el último vídeo que intenté hacer un intento de modificar un guion de Harry Potter y el legado maldito con una aplicación y fue fatal. Yo estoy seguro de que incluso el propio chat GPT o la aplicación de Microsoft de Bing lo hubiese hecho mejor. Pero bueno, la cosa es que el tema de las inteligencias artificiales está encima de la mesa. Es algo que el gremio de guionistas quiere abordar para que se regule y la respuesta de los productores ha sido ninguna. Es decir, no quieren hablar del tema. ¿Y por qué no quieren hablar del tema? Pues básicamente quieren posponer esa regulación el mayor tiempo posible para sacarle el mayor beneficio posible. Esto que os voy a decir es pura especulación, ¿vale? Pero si tienes normalmente a lo mejor seis o siete guionistas en una serie para una temporada, ¿no? Pues con la inteligencia artificial hay una intención de rebajar el personal y que haya más labor de supervisión de guión por parte de los guionistas que de escritura. Es decir, que el guionista se encarga de supervisar lo que la inteligencia artificial pues hace. Bueno, hay gente que está en contra de que se usen las inteligencias artificiales pero como gremio lo que quieren es no prohibirlas sino regularlas y que su uso pues no se acabe sus derechos o sus condiciones laborales y no les suponga pérdidas económicas. Bueno, y nosotros como espectadores, ¿vamos a notar los efectos de la huelga? Realmente aún es pronto para saberlo porque no sabemos cuánto va a durar esta huelga. Pero para que os hagáis una idea, la última huelga de 2007-2008 duró 14 semanas y se notó una auténtica barbaridad. Por daros datos, si en 2009, el año posterior a la huelga, se estrenaron en Estados Unidos más de 200 series, en 2022 se han estrenado más de 600, tres veces más. Así que si la huelga dura, se van a ver afectadas no solo decenas, sino cientos de series. En 2007, por deciros algunos títulos que se vieron afectados por la huelga, la primera temporada de Breaking Bad, por ejemplo, iba a tener nueve capítulos pero cuando iban por el séptimo, en la preparación de la serie, empezó la huelga, así que al final la temporada tuvo que tener siete capítulos. Breaking Bad realmente tuvo suerte porque luego repuntó y se convirtió en una de las mejores series de la historia y de las más relevantes. Pero quien no tuvo tanta suerte fue Héroes, Heroes. Me duele mucho lo que pasó con esta serie. Fue todo un fenómeno en su momento, pero en la segunda temporada les pilló la huelga a guionistas y de los 24 capítulos planeados solo pudieron hacer 11. Pero no solo fue un problema de cantidad, fue un bajón de calidad enorme. Fue un bajón total y no solo de calidad, también fue un bajón de audiencias y lo cierto es que esta serie Héroes pegó tan bajón en la segunda temporada que después, por el motivo que sea, de las dos siguientes que llegó a tener hasta una cuarta temporada, jamás se pudo recuperar y jamás volvió a estar al nivel de la primera temporada. Lovedmo es otra película que se vio afectada por la huelga de guionistas. La película comenzó a rodarse sin estar el guión terminado. Otra película, Transformers, La venganza de los caídos. O sea, si estas películas ya de por sí no son especialmente buenas, esta película se comenzó a rodar con una historia que se había trabajado en tan solo tres semanas, que es que es un tiempo ridículo. El resultado evidentemente fue un desastre. Michael Bay intentó compensar todas las carencias de guión con explosiones, pero después reconoció que no fue muy buena idea. Lost, The Office, Smallville, Star Trek, Ángeles y Demonios. O sea, hay decenas y decenas de títulos de películas y series que se vieron afectados por esta huelga. ¿Qué series se están viendo afectadas ahora, en el momento en el que estoy grabando este vídeo? En el momento en el que vosotros estéis viendo este vídeo. Pues desde el primer día de huelga, todos los programas de televisión diarios. Por ejemplo, el programa de Jimmy Kimmel u otros programas semanales como Saturday Night Live, por ejemplo. Al no tener guionistas, pues los programas mueren hasta que termine la huelga. De producciones de series más grandes tenemos, por ejemplo, House of Dragon, que ya se está rodando. Es verdad que tiene los guiones hechos, pero no va a tener guionistas durante el rodaje. El guión de una serie, una película, se hace antes, se hace durante y también se hace después. Eso hace que de alguna manera sea posible, ojo, posible, no digo que vaya a ser seguro, que la segunda temporada de House of Dragon sea peor que la primera en términos de guión. Cobra Kai es otra serie que estaba en plena escritura de la temporada 6 y ahora mismo está totalmente parada. Y lo mismo, si se mantiene la fecha de estreno, seguramente tenga menos capítulos. Marvel también se ha visto afectada por la huelga de guionistas, ha hecho que la preproducción de Blade se haya quedado parada. Su rodaje iba a empezar el mes que viene en Atlanta, en junio de 2023, y ahora yo supongo que se retrasará de manera indefinida hasta que la huelga termine. Claro, esto supone un problema de calendario enorme, sobre todo si la huelga se alarga, porque imaginad que el protagonista de Blade tenía la agenda ocupada en verano para rodar Blade, pero en septiembre-octubre tenía otra cosa. Ahora hay que reagendar todo, pero claro, a veces, si por ejemplo el protagonista de Blade tiene una cosa en septiembre, pues lo de septiembre ya lo tienes firmado, y si no se retrasa, entonces ya no tienes disponibilidad para seguir rodando Blade, y entonces, bueno, es un lío total, y al final eso evidentemente se traduce en pérdidas millonarias. En el caso del streaming hay títulos que te puedes permitir retrasar, pero no puedes retrasar todo, porque básicamente si dejas de lanzar producto, dejas de percibir dinero. Además, tened en cuenta que más de un tercio de lo que se produce es para televisión tradicional. Bueno, no sé si es exactamente un tercio, un cuarto, pero es bastante todavía. Y claro, estos meses son clave porque hay muchos títulos de temporadas que se lanzan después del verano, en septiembre y en octubre, y en estos meses de mayo y junio están en plena preparación, así que es posible que sea seguramente después de verano cuando empecemos a notar los verdaderos efectos que ha tenido esta huelga en el caso de que sea duradera. Yo, mi opinión personal, es que evidentemente vamos a vernos afectados como fans porque vamos a notar que va a haber series con menos capítulos y con un bajón de calidad muy grande, pero apoyo totalmente esta huelga de guionistas, creo que son las grandes estrellas olvidadas de Hollywood, creo que no se les da el mérito suficiente que se merecen, y bueno, pues desde aquí todo mi apoyo a los guionistas, porque ya os digo, es que creo que lo que están pidiendo es totalmente justo, y aunque nosotros como fans vayamos a notarlo en algunas cosas, todo mi apoyo. Dejadme en comentarios qué es lo que opináis vosotros al respecto, os leo, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo, y hasta entonces, sed muy felices. Chao. Chau. 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 Chau.